A mí lo que no me gusta de Robertito es esto cuando entra, yo entiendo el enojo de Robertito, pero esto dice la gente con mal aliento, la gente que se mete el dedo en la nariz en la calle. A ver, obviamente todos los que íbamos en el tránsito y sabemos que la 9 de julio, los que laburamos en Canal 13, es un caos. Pero esa manera, ¿viste? Esa manera despectiva de Robertito es lo que no me gustó viendo el tape. Después entiendo y me imagino que debe ser muy tortuoso para él llegar porque a ver, toda la gente que labura en esos lugares, en Barracas, en el 13, la llegada es tremenda. Es como decís vos, Flor, la solución ahí es el subte. No hay otra. O moto, pero moto también es peligroso. No, y el tema es básicamente que él está en Martínez. Por eso, él está en Colegiales, haciendo la radio. Él hace la radio en Colegiales y en Telefe en Martínez. Y hace, claro, hace cruzar todo. Sé que tiene que cruzar y es parte del arreglo FOS. Lo que pasa, Colegiales, Tauro, no puedes agarrar la Panamericana ni puedes agarrar Lugones. Tenés que ir directamente por adentro. Y ahí se le complica el tránsito. Bueno, vos, Laura, vos trabajaste ahí. Sí, yo trabajé ahí. El problema es realmente la distancia. Es un lugar muy tras mano, barracas. Cuando uno llega, bueno, todo bien. El tema es llegar. Es llegar, claro. Yo, la verdad, la angustia que me provocaba llegar porque sí o sí te tocan todas las marchas. Todo lo que pasa en la 9 de julio, en el Congreso, en Casa Rosada, que sabemos que es... Pero vos te fuiste porque te cambiaban el horario, no por eso. No, no, yo me fui por todo porque estaba muy angustiada porque era muy difícil llegar y después por problemas que tuve con la empresa. Obviamente. Acá me dicen algo. A ver. A ver qué te dicen. Me dicen. A ver. No veo de acá. Que no mienta. No me nombres. Se fue por el rating. Más allá de la distancia. Preguntá cómo era el trato de Robertito y la gente. No me nombres. Esa persona que trabaja en net. Entonces que ya no está más, es un hecho. No, bueno. Es lo que... Y evidentemente no está más porque me dicen, se fue por el rating. No es un canal que haga especialmente rating porque todos los... Claro, porque es un canal nuevo igual. Es un canal muy difícil para hacer el rating. A ver, entiendo a Robertito. Y aparte tiene mucho laburo. Igual es irascible él. Les pregunto. Tenemos uniforme. La producción prepara una. A ver. ¿Qué vas a ver? ¿Se enoja? ¿Se enoja con frecuencia? Ah, tenemos a las Miss Cocún. Las chicas de Cocún. Las Miss 70. Las Miss 70. Tienen 70, ¿no? Porque Miss Cocún. ¿Son más jóvenes? Son hermosos. ¡No! Y bueno, no era así la cosa. Porque tienen que tener 70. Diga que tienen 70 ustedes. Bueno. Vamos a estar ajustando un poco la producción porque se ve que con dos meses ya no estamos haciendo las cosas como corresponde. Ay, vení. Vení, perdón. Me voy a ir a hablar. No, no puedo ponerse a hablar. Póneme la canción que les estoy pidiendo. Se la he hecho lo que esta no es. Pero bueno, está bien. Mirá que la mandé antes de empezar el programa, ¿eh? La mandé desde el primer día. Antes. Desplacé mi playlist. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, somos una oferta conjunta. Este es ofílico. ¿Qué le pasa? Tiene una rana. Le gustan los muñecos. Pero ¿qué cosas son estas que me están poniendo? Bueno, ayúdame, Nicolás. Ayúdame. Sí, pero... No sé qué decir esto. Si es real o no sé. Estoy medio sin palabras. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Ustedes se están poniendo de acuerdo en... Nicolás. ...buen copiarme este programa, ¿no? Tenemos la música del Ángel de Charly. Bueno, no la he contado. Está bien. Por eso era el tiempo que estábamos haciendo. Yo estiraba, estiraba y nunca llegó la música del Ángel de Charly. Está bien. Bueno. Defilen, chicas. Me vamos a la pausa y regresamos. Dale, vamos. Ay, vamos. Igual es tan gracioso. Lo vamos a decir. Es para mí gracioso y hay que hacer un programa. Chicos, tiene razón. Disculpenme. Si tiene algo o no, como conductor. Tiene algo. Tiene razón. Solo estaba el abogado de Nani, que es un hallazgo tener al abogado de Nani, que lo tiene como panelista. Le costó sacarle un tema, bueno, al final se lo sacó, hizo una nota interesante. Y eso que tiene mucho oficio él, ¿eh? Pero por eso, pero el tema es también, hay que acompañar también si no tenés mucha infraestructura. Lo que hace es bueno. Acá lo que me dicen es que no se sabe si renunció. Me dicen como que están viendo, están viendo el tema del programa. Me hablan del número. Tauro, obviamente, como dice Lauro, es un canal muy difícil, también me lo remarcan. Es muy difícil hacer número en ese programa. Y también me dicen lo que dice Tauro, que es muy abogado, pero hay un trato con la gente raro. Y se pone el programa encima, ¿eh? Lo que te quiero decir, también me parece que a lo mejor él está, como tiene mucho trabajo, por ahí dice, evalúa, dice, no estoy midiendo, o no me va tan bien, o prefiero no matarme. Porque cuando era barrón este evento, todavía no tenía... Él hacía con Nicol, no tenía. Él hacía con Nicol. Tardes nuestras, pero en cuarzo. Claro, en cuarzo lo hacía. No, lo que pasa es que cuando él agarró NETB... ¿No son los mismos dueños? No. No, nada que ver. Puede ser que esté producido por cuarzo, no sé. Porque hay programas, cuarzo tenía que ver con la programación. Pero NET, ¿no es de los dueños? Es de Fontevecchia. Es de Fontevecchia. No, no, el canal es de Fontevecchia y de Partido. Pero hay producciones que la producción de NETB tenía que ver con Cuarzo, no sé ahora. Cuando yo hice Gossip, fui por Cuarzo. Por eso digo que a lo mejor hay algunos programas, como por ejemplo el otro canal que tienen, que tiene que ver con Crónica. Tienen asociaciones con distintas empresas. Lo que digo que Robertito, cuando agarró este programa, me parece que después le salió lo del streaming que te de Fé. Ah, está como Pampito, con cinco trabajos. Pero lo fuimos a buscar a Robertito en el que a los días tendrán. Dos versiones de cuestiones negativas. Primero, que no te llevabas bien con la parte técnica del canal, que tenías un cierto agrande y que los mirabas un poco como de arriba. Bueno, no, no es así. No, nada que ver. El otro rumor que se corrió es que se habían comprometido en que grabaras dos veces por semana, después cambiaron las condiciones y que eso a vos no te habría terminado de gustar. No, al contrario, era así. Sigue siendo así. Sí, son, a ver, para los lunes y los miércoles, yo grabo acá a la mañana, porque los lunes y los miércoles a las cinco y media tengo el streaming en Telefe. Entonces yo grabo los programas desde lunes y miércoles acá y el resto de la semana, martes, jueves y viernes, vengo en vivo, como hoy, que llegué un poco tarde, porque bueno, el tránsito me jugó una mala pasada, como a todo el mundo. ¿Tuviste algún episodio que pueda haber dado lugar a que se empezara a correr este rumor? Acá digo. No, porque no hubo ni tiempo para eso, porque hace un mes que estoy. ¿Por qué crees que se corren estos rumores de tu soberbia, de tu mal humor frente a un contrato que dice una cosa y después es otra? Yo no soy ni soberbio ni malhumorado, pero cuando las cosas no me gustan, yo las digo. Cuando las cosas no me gustan, yo las digo.